Se dio porque andábamos buscando un lugar y la idea era hacerlo acá. Así que bueno, estamos contentos porque gente ha venido, va viniendo más gente. Y bueno, yo hacía tres meses que no estaba en la Argentina, volví hace poco de Ecuador, hice un trabajo acá, dejé una docencia. Y en mayo, en agosto, el 18 de agosto va a haber un torneo subamericano, hay cinco países que van a venir a la Argentina, dos peleas profesionales de MMA, Ecuador versus Chile, y Argentina versus Chile, y a un uruguayo y contra Venezuela. Perfecto. Y bueno, ahora le presento acá al ruso, de la ciudad de Recife, el amigo acá, Musso también, de la ciudad de Junín, y bueno, Jorge, que siempre me acompaña, que es mi juez, y fiscalizamos juntos el evento. Bueno, y después de las peleas, de los combates, los que se pueden quedar a gran peña folclórica acá también. Después se viene la peña folclórica, sí. Bueno, vecino, bienvenido. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Acá estamos con Carlitos, hace más de 12 años que los conocemos, así que venimos a darle una manito acá. Y estamos siempre juntos en la zona para fomentar el King Boxing. ¿Vos tenés peleadores a tu cargo, luchadores también? Sí, sí, tengo peleadores, tengo todos, tengo la jaula, que siempre estamos con Carlitos, y estamos siempre unidos, hace más de 12 años ya. ¿Varones, mujeres? Solo varones. Ah, únicamente varones. Solo varones, por el momento solo varones. ¿Alguna figura como para destacar, alguno de tus alumnos que se distinga más de otro, tenga más futuro, digamos? Sí, sí, tengo dos pibes que andan muy bien, que ya están peleando en semipro. Uno es campeón provincial y zonal, Augusto Lima, y después Diego Romero, también, que ahora pelea el título, zonal. Así que, bastante bien, bastante bien viene la escuela. Y luego lo repetí, como siempre, acá estamos acompañándolo a Carleto. Bueno, un inense, bienvenido también. Gracias, muy amable. Bueno, yo, el amigo Zapata, hace poco que lo conozco, hemos hecho una amistad linda, es una buena persona. Que ante el deporte, como primer lugar, yo pondría las personas, porque nosotros hacemos esto porque nos gusta. Y uno, yo creo que quiere sacar a los chicos de tanta... Algo feo que viene, ¿no? Y bueno, queremos que compitan, que peleen. Queremos que hagan un deporte. Así que, bueno, yo lo que me voy a comprometer con él, que les dije muchas veces que no, que vamos a ir por más. Y va a acompañarlo lo que pueda, así que, bueno. Porque más allá de todo el trabajo que hacen todos ustedes, de sacar a los chicos de la calle, que ese es el objetivo principal, por ahí se da el caso de que también tengas alguno que se destaque y pueda llegar a dedicarse. Sí, sí, yo creo que el profesor ya apenas ve a los chicos venir a un gimnasio, ya sabe cuál va a llegar. Cuál es el responsable, a quién le gusta, bien. Después, bueno, están las manos de los chicos, porque a uno le gusta que ellos entrenen, pero ellos a veces, vio en la juventud, y ellos por ahí salen un poco, y uno entiende, son jóvenes. Pero bueno, bien, yo con los chicos bien, hace un par de años que estoy en esto, nomás yo soy nuevo, así que la mayoría de mis chicos son nuevos. Pero con muchas ganas, entrenan bien, entrenan duro, cumplen. Así que bueno, vamos a ver. Y vamos a compartir un rato, lindo, que eso es lo fundamental. Es lo que queremos, sí, sí. Que pasen una buena noche. Entre amigos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí. Mano derecha de Carlitos, laburando acá, firme vos, siempre. Sí, siempre haciendo de árbitro para Carlitos. Bueno, y ya como dijeron acá los maestros, esto es más que un deporte, una familia, porque los conocemos entre todos, y bueno, con Carlitos para adelante, no sé. Vamos a ver qué pasa. Y acá, bueno, una velada hermosa, ya te digo, bueno, yo a mí me toca ser siempre de árbitro, acá en todos los deportes que sea de salto, y bueno, acá con mis compañeros. ¿Cómo es estar de árbitro dentro de la jaula? Y sí, a veces se complica, viste, porque tanto como los chicos, como por ahí, viste, la adrenalina del momento, por ahí, viste, un grito más, un grito menos, pero bueno, viste, los maestros mismos lo controlan a los chicos, y es un deporte familiar, esto, terminan de pelear, y o se saludan, se pasan el número de teléfono, y ya es una cadena, y ya se forma lindo, es lindo, lindo deporte, para nosotros que nos gusta, es muy lindo deporte. Y esta noche aquí después van a estar compartiendo el choripán, y la gaseosa, y la cerveza juntos, seguro. Exacto, viste, vos adentro del ring, peleás, capaz que te golpeás más, te golpeás menos, y después terminan los dos juntos, charlando, dándonos un beso, bueno, como ya te digo, esto es un top familia.